En el fondo, yo a la bajo, aquí está el macho, bien la marca de Nico Marota, presiona el macho, el macho, el macho, el macho, arro de piso, a ver, pégale, 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 no lo puedo creer, ah bueno, pierna, remate pleno de Hernández y aquí por poco llega el primero del partido. Una vez más, sector derecho, el inicio de juego, aquí gana, la posición habilita Pacho Mesa, el defensor central y posteriormente el centro sin referencia, se queda colgado Francisco Rodríguez, que es el hombre que debe estar pendiente del movimiento de Chávez y por poco llega la primera celebración de la Kida, que ha estado muy cerca, cuando pide bar a Alexis García, pero no había nada.